Bienvenidos a su canal Estilócratas. Amigos, desde la primera colección casi confidencial en 1970, la marca de moda Kenzo, un híbrido de oriente y occidente, ha fascinado al mundo de la moda con su mezcla inusual de influencias orientales y occidentales, que se traduce en formas tradicionales que atraen a una multitud de culturas. Kenzo Takada, el creador de la marca, es también inventor de nuevas técnicas como el corte de punto, fue el primero en introducir el concepto de volumen y movimiento en la ropa y accesorios. Una marca que sin lugar a dudas merece un video en estilocracia, pues Kenzo es una de las marcas más famosas e innovadoras en el mundo de la moda, y debemos conocer los avances en la moda que pocas marcas logran. En 1964, Kenzo Takada se muda a París. Se tomó un tiempo para instalarse, pero finalmente comenzó a diseñar. Los nuevos y revolucionarios conjuntos de Courage fueron la inspiración para una serie de 30 diseños que hizo, cinco de los cuales fueron aceptados por el diseñador Luis Ferroc. En 1970, Kenzo se hizo cargo de una antigua tienda de ropa antigua en mal estado y la pintó él mismo. Luego, cortando y cosiendo una colección de sus propios diseños, los llevó a las revistas de moda. Su ropa comenzó a llamar la atención. Una boutique en la Galería Vivienne le dio la oportunidad de presentar su propio estilo. Abrió su propia boutique, llamada Jungle Jab. Se vendía ropa casual suelta, vestidos de carpa y enormes jumpsuites a rayas con patas de elefante. Aumentó las cizas y cambió la forma de los hombros e introdujo telas 100% de algodón. En 1971, los diseños de Jungle Jab aparecieron en American Book en el próximo desarrollo de la escena boutique de París. En 1972, el show de Kenzo en la Garde Orsay tuvo mucho éxito. Sus primeras colecciones se mostraron en Tokio en 1975. Kenzo presentó sus colecciones en Nueva York. En 1978, se hizo conocido como el gran diseñador blanco, aunque sus diseños eran muy coloridos y sus estilos increíblemente diversos. En 1979, su colección se mostró en Zurich por primera vez. En 1990, el imperio de Kenzo se expandió para incluir ropa de hombre, jeans, ropa para niños, etc. Kenzo vendió la marca al grupo de lujo LBMH, dirigido por Bernard Arnault. Antonio Marras es anunciado como director artístico de la ropa de mujer de Kenzo. En julio de 2011, LBMH anunció el nombramiento de Humberto León y Karol Lim como directores creativos de Kenzo. Una marca para personas espontáneas, auténticas, de espíritu libre y descarados. Cuéntanos, ¿has tenido en tu armario una prenda de esta imprescindible marca? Queremos escucharte en la sección de comentarios. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas. Y desde luego, quiero agradecerles su atención. Más les agradezco sus opiniones. Y espero verlos en la próxima.